Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vean ustedes qué día tan lindo para salir de entrar en moto, ¿eh? Después del diluvio que cayó hace pocas horas nada más, las peores inundaciones en los últimos 60 años en el país, los departamentos más castigados fueron Montevideo y Canelones. Entonces, afortunadamente a mí en personal no me pasó nada, pero algunos amigos me han mostrado fotos y videos de sus casas inundadas, lamentablemente. Y bueno, por los medios de comunicación y por las redes más que nada, circulan una cantidad de videos de gente con las casas inundadas, ¿verdad? Gente que perdió todo, este, terrible, realmente terrible la bomba de agua que cayó. Era previsible que lloviera abundante después de la ola de calor brutal que hubo. También, en las últimas décadas, la ola de calor más fuerte que le pegó al país. Yo en realidad todavía estaba en Brasil y estaba en viaje, en realidad estaba en viaje para Uruguay. Y ya cuando había agarrado la BR-116 ya en el sur de Brasil, ya empecé a notar un calor brutal en la ruta. Y bueno, cuando llegué acá también, ¿no? Impresionante realmente. Y bueno, era previsible que lloviera abundante, pero no tanto, ¿no? No tanto, no tanto como llovió, que fue una cosa increíble, brutal. Así que bueno, lo lamento por todos aquellos que se vieron afectados por estas inundaciones y los que han perdido, los que han perdido, bueno, parte de sus cosas, ¿no? Mucha gente, como les decía, perdió todo, perdieron los muebles, electrodomésticos. Algunos amigos ahí estuvieron en esa situación. Así que mi pesar para todos ellos. Bueno, quería comentarles un poquito, ya que algunos de ustedes me están preguntando por otras redes cuánto se precisa más o menos para hacer, cuánto dinero se precisa más o menos para hacer un viaje como el que hice yo. Así que bueno, les voy a contar rapidito nomás. Yo estuve unos 10 días, 10, 11 días por ahí, nomás uno menos. En viaje. Y bueno, si bien esto por supuesto que es relativo, ¿no? Dependiendo de cada uno, desde el vehículo que uno vaya, vamos a partir de la base de que los que me preguntan quién es de la moto, va a variar por supuesto la cilindrada, ¿no? El consumo de la moto de cada uno. Va a variar si van solos acompañados, porque si van acompañados van a dividir el gasto, si va a salir mucho menos. Va a variar en cuanto al tipo de alojamiento que ustedes prefieren. Hay gente que prefiere ir a acampar. Hay gente que busca alojamientos un poco más baratos, otros que buscan algo más grosso, de más nivel. Así que va a variar, ¿no? Yo aposté por alojamientos no muy caros. Lo mínimo que pagué creo que fueron unos 120 reales la noche y lo más caro que pagué, un poco más de 200 reales. El real anda, eso fluctúa un poco, pero anda más o menos por los 9,20, 9,40, más o menos anda por ahí. Sí, yo en lo personal gasté unos 23.000 pesos en total, sin contar el seguro de viaje que me costó unos 130 dólares. Seguro de viaje que, bueno, me cubría en caso de COVID, por ejemplo. Así que, bueno, eso no lo estoy incluyendo porque eso es anual y ya me va a quedar a mí para ir con otro viaje. Pero unos 23.000 pesos. Cambié 10.000 pesos en reales para llevar dinero en efectivo. Y después con tarjeta. Yo soy muy de usar la tarjeta OCA de crédito. Esto funciona perfectamente en Brasil para cargar matas, para reservar alojamientos, para comprar cualquier cosa. No hay ningún problema. De hecho, OCA tiene la posibilidad de que uno se suscriba a una promoción que hay, la cual se renueva anualmente, que se llama Tres Cuotas en el Exterior. Que es bueno, cuando uno compra algo en el exterior, automáticamente se le hace en tres pagos. Entonces eso está bueno para los que lo necesitan. Yo, bueno, ya estaba suscrito. Me suscribo todos los años, así que ya sé que cuando compre algo con la tarjeta me lo van a dividir en tres pagos. Así que bueno, como les decía, yo viajé solo. Si viajan acompañados seguramente les salga más barato, a menos que sea uno que pague todo, ¿no? Y bueno, básicamente, como les decía, estuve 10, 11 días por ahí. Pasé por varias ciudades, ¿verdad? San Lorenzo do Sul, Torres, Pelotas. Y bueno, por supuesto, Urubici, ¿no? Que fue el destino de este viaje, porque era la ciudad más cerquita de Sierra do Corvo Branco. Y bueno, desde ahí fui a varios destinos. Los que vieron los videos anteriores lo saben. Bueno, la propia Sierra Corvo Branco, que la hice en total tres veces o dos veces y media, digamos. La primera vez cuando fui a Urubici, porque hay que pasar por la sierra, que ya vieron que estaba espantoso el clima, lloviendo, todo nublado, no se vio nada. Después traté de hacerla una segunda vez, que me tuve que dar vuelta porque estaba imposible por el clima. Y la tercera vez cuando ya me volvía de Urubici, que bueno, ya se pudo apreciar un poco más. No totalmente, pero por lo menos había mejorado un poco el clima, ¿no? Ya vieron el fracaso que fue el viaje a la Pedra Furada, porque no se veía absolutamente nada. Cañondo esprayado, la misma Macana, no se pudo, ni siquiera pude llegar, estaba imposible. Pero está, pensé que estaba en amarillo y estaba pasando a rojo, pero no, estaba en modo de atención, digamos. Es que tengo el casco totalmente empañado, entonces está medio complicado. Este casco está sin pinlock, y bueno, está un poquito complicado. Así que espantoso el clima, dan agua para toda la semana, una Macana, pero bueno, es lo que hay. Yo a mí se me ocurre, ¿eh? Venir por el corredor Garzón. Yo creo que hacía ya un par de años que no pasaba por acá, ¿eh? Y eso, ¿qué es? Son las 4 de la tarde. Esto, un poco más tarde, se pone infumable por el tránsito. Bueno, ahí abrí un poco la visera, seguramente estén escuchando bastante el viento. Estaba tratando de limpiarlo un poco con el dedo. Bueno, así que ya saben, más o menos, lo que les costaría, relativamente, un viaje a Urubici, yendo en moto, unos 10 días más o menos. Recuerden que las motos pagan peajes, hay una banda de peajes. Y pagan entre un real con 0.5 y dos reales con 35 en cada peaje. A medida que vamos para el norte, va subiendo el precio de los peajes, son una banda, son una banda de peajes. Así que tengan eso en cuenta. Lleven efectivo, lleven cambio, billetes chicos, moneditas, porque no aceptan moneda extranjera y tiene que ser efectivo. O sea, para los extranjeros, ¿no? No queda otra que pagar en efectivo y en moneda local, reales. O sea, para los extranjeros, ¿no? Menos mal que pedí uno doble. Bueno, después del correspondiente cafecito de la estación, seguimos viaje. Estamos escapando del centro de la capital, son las 5 de la tarde, por eso tanto tránsito, ¿verdad? Hasta que no terminen las obras en la rambla portuaria, que ya lleva, no sé, como dos años. Hay que hacer estos rodeos. Bueno, ya en las Piedras City voy a ir cerrando este video. Tuve la desgracia de... Tuve que hacer un trámite de forma presencial en Montevideo. Tenía fecha y hora para hoy. Y bueno, era un garrón si lo cambiaba de día. Y bueno, obviamente que a pesar del clima decidí venir igual. Y ya de paso, bueno, pintó hacer este videíto para contarles el temita de los gastos del viaje y alguna cosita más. Bueno, me voy despidiendo amigos. Hasta el próximo video. Que pasen muy bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.